¡Vamos, vamos! ¡Martín, ábrela! ¡Pero si ya está abierto! No vamos a jugar mañana. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin pelota porque sabe Martín. Si se van todos y nos vamos nosotros, ¿quién va a quedar aquí? ¿Quién va a pelear por nuestra gente? Durante mil años, el vínculo entre mis hijos y yo era perfecto. Ahora, la oscuridad amenaza con destruir el Amazonas. Pero una joven posee el poder de cambiar hasta el más oscuro corazón. ¡Soy Jimbo de Kandamo, la mejor cazadora en toda el Amazonas! ¡Soy Jimbo de Kandamo! ¿Qué pasa? ¿Es hora de ser valientes? Sí, valientes. ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Mátalo, mamá! La jungla te necesita. No, Eimbo. Tú eres la esperanza. ¿Sólo necesitas creer en ti? ¡Vamos! ¡Con cuerpo! ¡No, soy Caminaris! No he ayudado a nadie desde hace cien años. ¡Eimbo! ¡Somí! Entonces hay que salvar a Kandamo. Ahora somos yo y la jungla. Pero hasta la mejor cazadora necesita algo de ayuda. ¿Yo? AIMBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS Eso no es un abrazo. ¡Esto es un abrazo! Próximamente. La campaña AIMBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS AIMBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS ¿Todo es un abrazo?